Muchacha de mis amores Reina de mi corazón Muchacha de mis amores Reina de mi corazón La que siempre en mis canciones Ha sido la inspiración La que siempre en mis canciones Ha sido la inspiración Tú le robaste a las flores Todo su encanto y color Tú le robaste a las flores Todo su encanto y color Y a mí me has robado el alma Y no tienes compasión Y a mí me has robado el alma Y no tienes compasión Muchacha de mis amores La que me robó la calma La que yo llevo en el alma Adornando mis canciones Oye cómo van diciendo Las cuerdas de mi guitarra Muchacha de mis amores Muchachita de mi alma Oye cómo van diciendo Las cuerdas de mi guitarra Muchacha de mis amores Muchachita de mi alma Muchachita de mi alma Muchachita de mi alma Muchachita de mi alma